Bueno, buenas tardes para todos. Espero que se escuche bien. Si se está escuchando bien, por favor avisen. Lo pueden hacer a través del chat. Y si no, también a través de las cámaras, las cámaras que están habilitadas. Igualmente está bueno que si quieren, para que ande mejor la conectividad, apaguen las cámaras, porque aparentemente eso mejora bastante la conexión. Antes que nada, bueno, saludarlos a todos y darles un muy feliz día para todos los veterinarios, todos los agrónomos en este día tan especial. Agradecerles por todo el trabajo que hacen a los colegas día a día y que tengan, y que espero que hayan tenido un excelente y un hermoso día. Estamos hoy, creo que si no estoy perdido, ya me agarro, por ahí me pierdo un poco, creo que es el cuarto módulo de esta universidad de Juan de Bernardi. Como arrancamos todos los jueves, la idea siempre fue intentar conversar con diferentes referentes de algunos temas de importancia, con un enfoque bastante orientado a los empleados, a los operarios de cada uno de nuestros clientes, para colaborar y ayudar con la capacitación y motivar a la gente. Y también en este módulo especial, quizás, si bien seguimos hablándole mucho al operario y a la gente, creo que también hoy se van a salir cosas de manejo que creo que le van a venir bárbaros para propietarios, para dueños, asesores, administradores, porque mucho es lo que se va a hablar hoy, creo que también tiene que ver con un poco el diseño de planes a largo plazo, que en algún punto los incluye a los operarios, pero mucho incluye también a los que están arriba manejando el barco. Como decimos todos los jueves, le quiero agradecer a la gente de campo a campo, a mi amigo Emilio Hertz y a todo el equipo de Pedro Genta, que nos están auspiciando y nos han dado una mano, que se coparon con esta idea de la universidad y les pareció muy buena la propuesta. Y a todos decirles que los micrófonos están cancelados, menos obviamente el mío y el de Jero. Jero andaba habilitando tu micrófono, si querés. Y la idea es que todos los que quieran interaccionar lo puedan hacer a través del chat, preguntando. Yo mientras voy hablando con Jero, esto no es una presentación, no es un monólogo, no es una presentación cerrada, sino que es una conversación, que es el modo Zoom. Lo digo para que nadie se enoje, si en algún momento yo lo interrumpo, Jerónimo, porque justamente esa es la idea. La idea es que conversemos. Si buscan algunas dudas, me pueden ir cortando ustedes, mandame un chat, que yo lo voy a ir cortando a Jero. Está perfecto, me lo escucho bastante yo. Te escuchamos bien, Jero, te escuchamos bien. Después yo te saludo. Buenas tardes, amigo Jero, ¿cómo estás? ¿Bien? Buenas tardes, comandante. Estaba complicado con el audio. ¿Estabas complicado? ¿Te había superado la tecnología? No, no, me figura como tú señal es muy mala y yo te escucho mal. No, yo te doy señal buena. Ah, bueno. Ahí me estás escuchando mejor. Se me corta mucho tu audio. Bueno, vamos a intentar a ver si mejora un poco, porque en realidad yo estoy en la casa de Raulito Alfonsín en Tandil, que internet anda bien, yo probé hoy, anduvo bien. Y a mí me dice que tu red es floja, pero no sé si... ¿Quieres probar ahí? ¿No? ¿Jero? ¿Estás por ahí? ¿El resto de la gente me escucha bien a mí? Bueno, perfecto. Yo veo que todos a mí me están escuchando bien. Me parece que es el Jero el que está con problemas. Vamos a ver si... Si Jero se puede reconectar. Mientras esperamos a ver si... Si Jero se conecta, les cuento. La idea de la charla con... ¿Por qué ahora elegimos a Jero? Jero es un veterinario de segunda generación, oriundo de... o viven en la Madrid. No sé si es oriundo de Jero, no es oriundo, creo que es de azul, pero viven en la Madrid. Y hace muchísimos años. Y me pareció peor a que lo convoquemos a él, porque fue uno de los veterinarios que yo... Desde el principio me pareció que entendió claramente por dónde pasaba esto de la inseminación y del manejo y sin ser... Sin complicarse para nada la existencia. Siempre me parece que asesoró y llevó muy bien a sus clientes. Tiene la suerte de tener todo tipo de clientes, desde campos chicos hasta campos grandes, como ayer estuvimos en lo de Fran Hidalgo, con 6.000 vientres. Y siempre con una manera muy conservadora, sin hacer ninguna locura, pero haciéndolo... Cosas lógicas. Creo yo que los asesoró muy bien. No solamente en la parte veterinaria, sino en la parte de genética, que es algo que habitualmente los veterinarios, y me incluyo porque soy veterinario, a los veterinarios, por ahí les ha costado un poco más, o muchas veces no se han querido involucrar tanto. Ahí volví. Bueno, ¿fiste a pagar a la cooperativa o no? Sí, pagando funciona. Suele andar mejor. Bueno, vamos a ver si... Ahí me decía la gente que a mí me estaban escuchando bien, que por ahí no estaban escuchando tan bien. Parece que sí, yo te veo bien, se me cortaba la imagen, así que capaz que era yo. Ahora parece que camina bien. Bueno, perfecto. ¿Cómo anda, Jero? Bien, feliz día. Bien, feliz día, colega. Bien, todo bien. Hace rato que no nos vemos. Un montón de tiempo. Ayer nos tocó trabajar con Jero en un campo de un cliente de él, ahí en Hidalgo, justamente, que yo recién estaba haciendo convención. Y estuvimos ahí compartiendo todo el día de recorrida y viendo unos cuantos lotes de baques. La verdad, la pasamos bárbaro. Estuvo muy bueno. Jero, lo que estaba diciendo a todo el mundo es que habíamos elegido a vos. En realidad, era difícil poner nombre a la charla. Yo el nombre les comento a la gente que lo elegí yo. Porque, en realidad, lo que yo quería era que Jero cuente. A mí, en el día a día, me pasa mucho que voy a campos, donde uno se plantea o habla de las posibilidades y herramientas que hay en cuanto a armar programas genéticos y ordenar, a veces, los campos y cómo la inseminación termina siendo la zanahoria que ordena todo. Y muchos veterinarios, yo veo, que no se quieren, entre comillas, complicar la vida. O a veces piensan que la tecnología de inseminación no es una herramienta para campos comerciales. Y se empieza a envergenar todo. Y, en realidad, no es tan complicado. A todo lo contrario. Yo creo que la inseminación es algo que, justamente, lo que te ayuda es a ordenar. Y después, que además, así fuese algo muy complicado. Cuando uno analiza los beneficios que tiene la inseminación y todo eso, cómo eso después te desencadena un montón de beneficios y es un círculo virtuoso. Y, en ese sentido, me pareció piola convocar a lojero para hablar porque es un tipo que tiene muchos clientes grandes, clientes del mundo real, como nos gusta decir a nosotros, gente que vive de producir novillos, de producir terneros, y en la provincia del sudeste bonaerense, principalmente. Así que, bueno, gracias por haberte sumado y a la movida. Sé que no a todo el mundo le gusta exponerse a este tipo de cosas, Jero. Así que, desde ya, muchísimas gracias. Y, si te parece bien, bueno, la charla tiene que ser bastante descontracturada, amigo. Así que, disculpame si yo en algún momento te voy cortando o algo. La idea es tratar de que sea lo más interactiva con la gente posible y que vayamos tirando cosas y disparadores para charlar y que vos nos cuentes cuál ha sido la experiencia tuya en estos años, no solamente en la parte de genética, sino en manejo en general, reproductivo, y cómo van sorteando diferentes situaciones y qué cosas les han funcionado bien y qué cosas no las han funcionado tan bien, sin que eso sea, obviamente, ser los dueños de la verdad. Bueno, primero, antes que nada, que ahora nos vemos bien y nos escuchamos bien, agradecerte, por supuesto, a vos y a toda la empresa por confiar en una charla que yo creo, y la hemos hablado un montón de veces, que no es nada complicado ni nada del otro mundo, solamente es hacer las cosas sencillas, son tecnologías de procesos, hacer todas las pequeñas cosas lo mejor que uno pueda, por supuesto, que siempre cometemos errores y bueno, pero con eso vamos aprendiendo. Así que, es más, cuando me dijiste de dar la charla, yo dije, ¿qué te voy a dar? ¿qué te voy a sumar? porque nosotros tratamos de hacer todo esto lo más sencillo posible y, como decís vos, todos mis clientes son del mundo real, la verdad que tengo suerte de trabajar, la mayoría somos amigos y ellos lo que tienen es que ganar plata, o sea, mi objetivo, mi objetivo es que la rentabilidad sea lo más favorable posible, por supuesto, pero sin encarajinarse la vida, o sea, son todos campos recontraproductivos, como decís vos, y la genética es un punto más dentro de los procesos que se hacen, que obviamente se expresa y paga bastantes cosas, bastante del circo. Tal cual. Bueno, y otra de las cosas que por ahí yo me olvidé de mencionar, que cuando desarrollamos, cuando empezamos a pensar en quién convocábamos, yo también buscaba gente que tenga el perfil, que tenga buena llegada, con los equipos de trabajo, con la gente, porque básicamente también la idea era que estén presentes en estas conferencias, en estas charlas, los operarios, y por eso es que, no sé, Pablo Echeverri, por eso Marcos San Martín, toda gente que tiene una llegada y en ese sentido vos quedo con la gente, yo siempre que te veo o que te visito tenés un trato, casi que uno te ve de afuera y parece que sos amigo de todos los peones, encargados de cada uno de los campos que te toca trabajar, se nota que tenés mucha habilidad para llegarle. Es que, la realidad es que soy amigo de muchos, pero sí, nos toca, los veterinarios así rurales, llamémosle, nos toca compartir mucho tiempo, muchas horas de manga, muchas horas de comer en la casa, de dormir la siesta en la casa, entonces sí, lográs unas relaciones duraderas y son espectaculares, es lo que nos gusta, por lo menos a mí, o sea, yo tengo la suerte de trabajar de algo que me gusta y bueno, es una bendición. Si querés, Jero, para arrancar y como primer, digamos, para ponernos en escena, ¿por qué no nos contás un poco dónde están, o sea, dónde estás ubicado vos y cuál es tu área de influencia o tus clientes, dónde trabajás, qué tipo de campos son, empezá a contarnos un poco cuál es el perfil de tus clientes. Listo, ¿querés que poner lo que habíamos armado, lo que armé, esa cosita, como para tener un seguimiento o lo hablamos como quieras? Yo lo hablo. No, no, la tenés vos la presentación o lo querés que te la pase yo. Si la tenés ahí a mano, ponela. Bueno, mientras arrancás vos a hablar, yo la busco, porque no la tengo. No, pero mientras viste que todavía te vas hablando, la busco. ¿La buscás vos? Sí, yo la busco, yo la busco. Vos me tenés, arrancá hablando que yo la busco porque la habían pasado por WhatsApp. Bueno, nuestra zona de influencia de trabajo es el sudoeste de la provincia de Buenos Aires, principalmente los partidos de, bueno, yo vivo en la Madrid, así que es todo alrededor de la Madrid, La Prida, Campos de Olavarría, de Juárez, de Suárez, de Deró, pero básicamente todo acá cerca. Los modelos productivos donde trabajamos, la mayoría son planteos mixtos con una ganadería netamente pastoril, ¿sí? Bien. Los planteo un poco ayer, escuchaste el cuentito de José María, pero bueno, lo explico como para que, no es que se hace cría en los bajos y agricultura en las lomas, ¿sí? Las lomas serían la parte rotable buena de esta zona, sino que se van intercambiando con rotaciones programadas, entonces tenemos muchas veces buenas pasturas en las lomas que son agrícolas con rotaciones que se yo de 4-4 o 4-6 depende de la zona y con verdeos de invierno que son el fuerte de nuestra zona creo yo y pasturas todas base alfalfa la mayoría con pastovillo, festuca, trébol y hacemos bastante sorgo diferido y maíces diferidos también. ¿Sí? Bien. Los planteos ¿son todos ciclo completo o hay la gran mayoría son ciclo completo? Sí, son ciclo completo con los objetivos siempre que tenemos que son la vaquillona entra a su servicio a los 15 meses y el novillito tiene una invernada corta casi siempre a pasto a veces años bravos como el año pasado tenemos que hacer una suplementación estratégica o a veces hemos tenido que encerrar directamente pero no somos muy fanáticos del corral usamos el grano como herramienta como tapar algún pozo y después esos son los dos objetivos fundamentales de la producción ¿sí? Que la vaquillona llegue a 15 meses y que el novillito a pasto se vaya en un ciclo o sea una invernada corta que no entre al próximo invierno o que quede una colita pero muy poquita y se van con 400-420 kilos ah bueno ahí apareció la presentación la está compartiendo Pancho de Buenos Aires que le seguí lo agar buenísimo grande Panchito bueno básicamente los planteos productivos son esos ¿sí? no me olvidé de decir nada no y bueno y que al hacer una recría nosotros destetamos marzo-abril depende del campo pero esos son los meses de destete y ahí entramos en una en una recría ¿sí? déjame déjame porque yo entre que buscaba la presentación y chateaba para pedirla me perdí un ratito pero quiero hacer un repaso a ver si estamos todos bien básicamente todo lo que me dijiste recién resumidas cuentas es tus clientes son todos ahí alrededor de la zona de de la Madrid digamos la Prida la Madrid de Guanguelen todo ese barrio o la Barriga todos en general son de ciclo completo que lo que tratan tratan de hacer es maximizar la producción a pasto poco corral por lo que te entendí en general con utilización de algunas lomas que se podrían llamar lomas de aptitud agrícola que le hacen pasturas o verdeos buscando producir más o menos un novillo de 400 kilos 380 420 si te entendí bien si más 420 bueno más 420 si querés como lo que sería un consumo digamos consumo consumo pesado y que en general todos no sé lo que te decís o no pero con servicio de 15 meses si si son los objetivos no 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 pensamos que haya otra opción de que para que sea rentable esto la vaquillona tiene que entrar a los 15 meses o sea es una sola aparición no hay aparición de otoño o sea la que se queda vacía se va pero si eso te obliga a tener una recría que vaya afiladita bueno eso creo yo que va a ser gran gran parte de la gente lo que quiere escuchar es un poco cómo cómo se manejan ustedes con el tema del 15 meses y todo cuántos años de experiencia tienen y cuáles son los manejos y lo esperable de mermas y esto porque justamente hoy después de dejarte a vos fuimos a un campo grande por ejemplo que vecino de los campos con los que estamos hablando y me preguntaban cómo hacían para manejar 15 meses masivamente y ellos se estaban pasando a trabajar directamente a dos años porque no podían solucionar los problemas de parte eso lo hablamos un poquito ahora o más adelante dale cuando vos quieras vamos desglosando cómo estaba por etapa cómo lo van manejando bueno el servicio 15 meses para que una ternera llegue bien a su desarrollo tiene que destetarse y tiene una recría a pasto tiene que destetarse con alrededor de 180 190 200 kilos mínimo ¿en qué época? marzo bien ahí entran a los verdeos de verano de invierno perdón que acá usamos avenas triticales raygras y bueno años buenos como este otoño el otoño fue bueno también tuvimos bastante producción de pastura durante otoño esas terneras tratamos que ganen un promedio de 600 700 gramos desde marzo abril hasta octubre noviembre que es la época que le damos servicio y ahí con 270 280 kilos de ahí para arriba mejor pero con ese kilaje y con el tipo de hacienda que tenemos acá en la zona previa a una realización por supuesto una clasificación entra el 80 el 90% de la ternera entra en 15 meses y todo depende del financiero si se pueden aguantar hay que vender pero esa es la idea se preñan ahí te sigo todo el proceso hasta una cosa que te quería decir ahí vos dijiste recién que tienen una ganancia promedio de 600 700 gramos si vos hay que una ternera de 180 kilos en el destete eso te hace que llegues a un entorre de 15 de octubre que es lo que estamos hablando de 270 280 que sería lo ideal de ahí para arriba perfecto cuántos de los campos que ustedes trabajan logran esa ganancia de peso de 700 gramos a pasto todos lo logran o tres campos que no lo logran y si eso es exclusivamente con pasto o se apoyan con algo de grano años tomemos como años normales años promedio de que acá llueve 750 milímetros 800 se logra en todos los campos o sea muchas veces ya te digo depende del financiero si después entran a servicio o no pero se llega bien cómodo los verdeos de invierno en esta zona funcionan muy bien bien obviamente que si vienen años bravos hay que tirarle un kilito de maíz o lo que sea pero años complicados se pone o sea se paga un kilito de maíz dos kilitos pero hay que llegar ¿sí? normalmente es sin suplementación perfecto bien entonces esa vaquillona que vos que vos dijiste recién que le haces una una revisación ¿a qué llamas una revisación? ¿hacés un pre-servicio? claro ¿te vas a...? el mismo día el mismo día que voy a en la mayoría de los campos yo las vengo viendo antes también ¿no? o sea hay cierto monitoreo damos alguna vueltita o estoy muy en contacto con el equipo ya sea con los dueños con el encargado con el agrónomo con el que sea pero yo estoy siempre preguntando ¿cómo van? ¿cómo vienen? ¿cómo no? otra cosa interesantísima de la inseminación ¿no? que hace que los veterinarios tengan que estar involucrados todo el año si no muchas veces se pierde el hilo ¿no? y es fundamental eso ahí vos me decís desde estamos vamos a circuitos si están los verdeos los verdeos si no están los verdeos vamos a pastura vos habitualmente destetás en marzo me dijiste ¿en marzo ya tienes los verdeos listos para entrar? a veces no por ahí sembramos fin de enero primeros días de febrero escalonado como para tener algún verdeo temprano pero sí primeros días de marzo muchas veces destetamos sobre pastura y después encajamos sobre los verdeos y habitualmente los destetes ustedes van todos juntos macho y hembra todos juntos de entrada hasta que se amansan o ya de entrada no más se empiezan a separar y cómo van separando ¿cómo segmentás? nada normalmente se desteta sí todos juntos para que se amansen y a la semana por ahí se trae se saca macho y hembra generalmente se hace algún tratamiento antiparasitario cobre y después cuando se carabanea se marca ya se van armando los lotes de cabeza cuerpo y cola entonces los lotes lo viste clarito todo lo que es cabeza va teniendo su circuito de pastoreo todo lo que es cuerpo lo mismo y las colas lo mismo es más a las colas siempre se les da un poco más de calidad de su alimento para que se acomoden tal cual ahora la mayoría de los campos que vos trabajás como estrategia tratan de hacer lo mismo que vía lleno de hidalgo de que lleguen toda la vaquillona o muchos seleccionan y únicamente reponen ese 20% que tenés o todos prefieren guardar toda la vaquillona y descartar vacas o crecer si el financiero no la verdad que la técnica en esta zona de vaquillona de servicio de 15 meses hace muchos años que se hace muchos obviamente ¿cuántos? y treinta y pico cuarenta años increíble ¿no? todavía hay gente que discute de 15 meses y acá nomás en Argentina tenemos zonas que lo hace todo el mundo con cuarenta años de resultados Sí, sí acá mejoró muchísimo no es para que te agrandes ni nada pero obviamente mejoramos muchísimo cuando empezamos a usar genética buena ¿no? No, en serio antes se entoraba mucha vaquillona del 15 con torito con lo que con lo que había cruza yersa y criollo porque lo único y aún inseminábamos con angus al principio pero lo único que buscábamos era facilidad de parto ¿sí? El éxito o fracaso era que paran a vaquillonas eso era todo claro y lo logramos eso pero perdíamos una fortuna porque estábamos terneras de 140 kilos ¿sí? Entonces y todas esas terneras de vaquillonas se seleccionaban se perdón se señalaban para que no entraran a servicio o sea con terneras de vaquillon se reponía solamente con terneras hijas de vaca por eso no 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 importaba y era difícil que estuvieran buenas porque eran bastantes la 8 pero bueno el cambiazo fue ese eso fue terrible por eso ahora en la mayoría de los campos de acuerdo a tu pregunta si entra toda la ternera en la IATF entra toda después se ve pero llegan todas o gran porcentaje porque ahora muchas veces las cabezas de los rodeos de reposición son hijas de vaquillonas entonces el volumen el volumen de crecimiento que tenés si tenés unas preñeces razonables en tu rodeo de vaca vos en vez de reponer el 20% famoso ese tenés el 80 entonces bueno ahí decidís que hacés creces vendés pero llega es un círculo muy virtuoso porque una cosa es llegar con la mitad rejuñando los 250 260 kilos y otra cosa que vos llegues con el 80% con 280 lo que te permite es decir seleccione mucho más elijo la que realmente me gusta y descarto y además bueno obviamente con más inseminación más pesado el destete vaquillonas que tienen un potencial de crecimiento más grande que comiendo la misma avena van metiendo mucho más kilos por día entonces todo empieza a ser más aceitadito me parece y otra cosa que antes se entoraba inseminaba el 20 y pico por ciento la generación y después la aparición era un lío era un tema o sea viste fin de julio fin de junio hubo empieza la aparición de las vaquillonas era un caos no que la cesare bueno una distocia terrible ya en los últimos años la verdad que obviamente la vaquillonas de 15 hay que atenderla hay que mirarla necesita dedicación pero no es un tema la aparición o sea manejamos mermas recontralógicas que nosotros estamos acostumbrados capaz que por ahí en otro lado vuelve a decir que hay tenés 7, 8, 10 por ciento de pérdida en vaquillona de 15 y se enloquecen y nosotros sabemos que es muy difícil estar debajo de eso por la actitud de la vaquillona porque te agarra la noche y se te muere de un temporal y bueno lo que quieras pero lo tenemos aceptado eso también te acordás ahí de memoria o no sé si quedó puesta en la presentación las mermas porque ahí alguien está preguntando por el chat cuáles son las mermas normales y justo ayer les recuerdo que recorríamos ahí el campo de los hidalgos y tienen un mar de información son los animales la cantidad de información que tiene José María y mostraba justamente las mermas que tenían según la categoría y ellos lo segmentaban como vaquillona de 15 marca líquida vaquillona de 15 comprada porque se ve que compran también algo de invernada y entoran con inseminación y por toro y en vacas y las mermas eran bolicias como se veía la diferencia ¿te la acordás de memoria Gerón? está colgada la planillita que se la pedía José pero sí me la acuerdo más o menos en un momento como negocio se compraron terneras para inseminarlas y venderlas al final se quedaron parieron en el campo porque fue un año que no había mucho interés de vientres y entonces estuvo bueno porque pudimos comparar todo lo lo que es marca líquida que viene con años de selección y bueno de darle bolilla con terneras de compra entonces las mermas en las propias era del tres y pico cuatro o cinco por ciento recontra aceptable o sea hasta demasiado bueno y las de compra se iban al diez doce trece o sea ahí estaba veíamos mucho la dispersión de lo que era un rodeo de marca líquida ¿sí? y otro de compra que no sabíamos el origen y en las vacas lo mismo cuando decís te estás refiriendo a a a ok sí 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 distocia o muerte no esa es mortandad al parto ¿sí? o sea sea por una distocia grave o necesaria o lo que sea perfecto o sea que en la en lo que es mortandad al parto en vaquillona de quince meses sobre las marcas líquidas de inseminación la mortandad era del tres por ciento exacto sí tres y cuando esa misma vaquillona marca líquida en vez de ser los partos de inseminación son los de toro bueno ahí también lo tuvo bueno porque lo medimos ahí está la ventana bien Panchito vamos Pancho acá te dicen las de IATF marca líquida pérdida del 3.4 al 4.5 ok una cosa para que mucha gente entienda de qué cantidad de vaquillona de quince meses estamos hablando porque eso es muy importante no es lo mismo en lo de Alejandro que tiene sesenta vaquillona de quince meses a lo de las margaritas con mil ochocientos vaquillona esto de qué número es estas son sí alrededor de mil seiscientos bueno mil seiscientos vaquillona de quince bien que en ese momento eran ponele acá me lo acuerdo porque ponele eran ochocientas y pico marca líquida sí sí estas estas las que dice servicio natural eran las colitas las famosas colitas fueron con toro nos inseminaron y las de compra eran las que estaban buenas eran cabezas y inseminaron con el mismo toro inseminamos todas con efectivo con el efectivo claro entonces ochocientas y ochocientas ahí está bien la dispersión clarita tres cuatro o sea duplica casi las pérdidas de lo que es marca líquida con las de compra bien así que lo que dicen HSA es Hidalgo Sociedad Anónima sí HSA y la otra de compra sí perdón que no lo clare ochocientas vaquillonas de primer servicio de quince meses marca líquida de Hidalgo Sociedad Anónima que se presentaron a IATF con el efectivo la merma fue del tres coma cuatro a cuatro y medio y cuando la subas pero cuando vos le agregas eso es exclusivamente inseminación eso es solamente la IATF ok y cuando le agregas el repaso de los toros que después vamos a hablar un poco de qué tipo de toro lo usas en vaquillonas pero por ahora para no perderme con mi idea te vas al seis coma ocho a ocho coma uno promedio nos quedaba eso o sea que los toritos que usamos que igual vienen con la misma genética de facilidad de parto pero igual ya tenés otra dispersión que se te va más cerca del diez ¿sí? nueve diez entonces promedias cerrás en el siete ocho que para nosotros es muy bueno ok y eso en lo que era vaquillonas de primer servicio pero que era de comprada te vas al seis ocho en IATF lo cual es casi el doble o un poquito menos que el doble con el mismo toro solamente la diferencia era el origen de la vaquillona la dispersión de la vaquillona de compra que también son números buenísimos o sea un siete por ciento con el volumen que manejas claro sí 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 bien y bueno lo bueno era que en vaca pasaba hasta lo mismo ¿sí? donde se dice vaca general de compra no es vaca sería vaquillana de segunda de compra sí bueno solo porque hay varias preguntas que se ve que algunos han perdido y me preguntan sobre la parte de recría si te parece mientras vos terminás de contar lo de la recría y capaz que sirva el ejemplo Pancho dejá de compartir les voy a compartir yo los videos de las recrías de ayer ustedes piensen que estamos en agosto también que este fue un otoño bueno ¿cierto? con la zona fue un año malísimo el año pasado y un muy buen otoño ok entonces ahí hay varios que están preguntando yo te tiro un par de preguntas y vos si querés empezar la respuesta lo que están preguntando básicamente es ¿qué cantidad de raciones le sacas al cielo? ¿qué cantidad de pastoreos le sacan a cada vuelta del berreo? ¿cuál es el promedio de ganancia que le pegás? si no usan corral de inicio o al inicio que usan que no usan si no dan maíz contá un poco de vuelta si querés resumido para no ser tan largo y yo me tanto voy a compartir la imagen de las recrías de Hidalgo Sociedad Anónima que es uno de los tantos clientes de GAU de la foto de ayer bueno repasamos se destetan en marzo a verdeos o a pastura lo que tengamos disponible es más muchas veces hemos destetado sobre sorgo forrajero que también es una buena opción cuando no hemos tenido otra opción las cargas que soportan esos verdeos son aproximadamente 400 kilos nosotros calculamos dos terneros de destete que nos pegan la vuelta a todo el circuito hasta la primavera hasta la primavera no hasta los primeros días de septiembre que muchas veces ahí donde se queman los verdeos y entran en agricultura si si lo no usamos suplementamos cuando esa vueltita no da cuando decimos tenemos que tener dos terneros por hectárea de verdeo y llega un punto que no da bueno ahí se sale a suplementar porque hay que llegar suplementar es un kilo dos kilos depende capaz que es un mes de suplementación después llueve se pone lindo vuelve y se retira la suplementación son sistemas flexibles claro lo hacen cuando ven que no están llegando exacto que le pedís o sea vos decías hoy que van vos vas participando y chusmeando como van esas recrías básicamente a esta altura del año que es lo que vos vas a ver que es lo que te gusta ver cuando recorres voy a tratar de compartir videos pero cuando empiezo a compartir videos cae mucho la calidad y te escuchamos mal voy a intentar pero que le pedís vos en esta época del año cuando vas a un cliente tuyo que deberían estar pesando hoy ya la ternera que haces haces a HPG no haces a HPG cuánto deberían estar ganando más o menos para llegar con que quieras si prácticamente en todos los campos no en todos pero en casi todos se pesan o sea están identificadas y se pesan entonces tenemos siempre un seguimiento de las pesadas normalmente a esta altura del año tendría que estar el grueso de las de las terneras alrededor de 250 kilos 240 ¿si? este año están están y creo que hasta un poquito más pero si este fue un año atípico no tiramos un grano y tenemos unos verdeos espectaculares si no se suplementaría para que llegaran a ese peso este año este año venimos bárbaros la recría es espectacular bueno de hecho mientras vos estás hablando yo estoy compartiendo imágenes de ayer de las terneras que de uno de los tantos la verdad la verdad que me pegaron una variada por todos lados no me acuerdo si era un lote cabeza o un lote cuerpo creo que esta será mi hija es de tuner así que debe ser un lote cabeza pero fijaros ya el desarrollo que tienen esas esas terneras comiendo ahí en una avena julieta para que se puedan contentos los de producen a mi ojo estaban en 260 a mi ojo si 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 yo coincido pero ya te digo muchas veces así están primeros días de septiembre o sea como que un mes antes estamos este año si entonces tenemos septiembre y la entrada de la primavera que ahí empiezan a comer pastura buena y ahí empiezan a ganar un kilo sobre la pastura ¿no? le calculamos 600-700 gramos sobre verdeo ok y eso se entendió que siempre más o menos le calculamos dos cabezas por hectárea de verdeo porque esos verdeos producen 4.000 kilos de materia seca más o menos 400 raciones ¿si? ok perfecto y no hay mucho secreto más o sea la quieren la quieren complicar la complicamos pero no no hay mucho más cuando vienen cuando vemos que se empieza a complicar un poquito y heladas muy grandes se encierran a la noche en una plazoleta una encenada en el molino y al otro día cuando se derrite la helada salen a comer para cuidar y para cuidar el verdeo ayer me decía José María hablaba de que a los lotes que le hacen el encierro nocturno y largan después de que se levante la helada tenían una merma en el de crecimiento de un 10% más o menos 10% 10% o sea si las que no se encierran ganan 700 gramos las otras ganan 620 pero lo que pasa cuando encerras estiras el verdeo mucho si te está apretando la vuelta bueno sigamos sigamos el proceso vos las vimos ayer en lo de Hidalgo estaban buenísimas van bárbaro no hablemos por un minuto nos vamos a olvidar de la locura esta que están haciendo que ahora vamos a hablar de que inseminaron terneras de 9-10 meses eso la dejamos un costadito por un ratito la dejamos un costadito vamos a lo normal ¿cómo sigue la película? la película es se hace la revisación pre-servicio se clasifica normalmente se rechaza muy poquito se hace la IATF ¿en qué momento? yo hago el día que voy a poner los dispositivos hago la revisación ¿sí? para no encerrar de gusto ese día se hace la la revisación clasificación y sale ya la vaquillona la que queda apta con su dispositivo puesto 15 de octubre sí depende del campo y la zona por ahí hay zonas un poquito más duras pero sí en algunos campos primeros días de octubre en otros primeros días de noviembre ok cuando ese poquito que rechazás actualmente es free martin es sí principalmente free martin alguna premia de robo ¿tiene un robo también? y a veces aparece uno por eso estamos inseminando de 10 meses así no nos cagan los tortes claro está bien sí son muy bajos los rechazos no 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 nada alguna caderita chiquita pero no la verdad que es bajo el rechazo ¿qué haces con la vaquilloncita ternera que tiene un desarrollo normal? no sé vamos a decir una cosa que 280 pero que los ovarios están como dos arvejas nada muchas veces le metemos para adelante igual porque la vaquillona si tiene eso es no hay que ponerse extremista en en el desarrollo ni de ovarios ni de útero es muy muy engañadora a veces la vaquillona porque vos le armás el ciclo estral después a ella y por ahí está prepuber y la haces arrancar ¿sí? entonces si es una babita el útero sí más vale chavo afuera y los ovarios mínimos sí se descarta pero si no no porque aparte lo que hay que decir es al dueño al productor vos después de que haces eso tenés una idea entonces decir che no mirá bueno vamos a preñar capaz que un poco menos porque la vaquillona estaba en este este estado pero seguramente al repaso el toro la agarra porque vos la activaste ¿sí? pero bueno hay que aclarar siempre los términos ahí justo hay una pregunta bastante piola de un amigo que está presente siempre después le mando un saludo a Alejandro Garafí de Monte Ovejero Alejandro le dice ¿por qué 15 de octubre? ¿por qué esperan como siendo como que es un poco tarde y es algo que lo hemos hablado bastante con vos dame tu tu comentario respecto de ¿por qué no adelantarse mucho más que eso? para mí que sigo teniendo discusiones con un montón de gente esta zona es muy bravo el clima ¿sí? entonces si nosotros tenemos todos los años la misma fecha el tema no es correr las fechas si vos todos los años lo haces el 15 20 octubre primero es día de noviembre pero todos los años y destetás todos los años marzo abril ¿sí? tenés el mismo ciclo que uno que insemina o entora fin de septiembre pero desteta en enero febrero si no me estás mintiendo está bien el riesgo acá es que cuando tenés partos muy tempranos tenés mucha mortandad por hipotermia mucha muy bravo este año pasó y aparte después y se mueren de frío exacto exacto tal cual que te querés morir son los que te querés morir porque hiciste todo el esfuerzo de la vaquillona la primera la que llegó y te lo encontrás muerto otro día porque parió a la noche y pasó de 37 grados a menos 10 se muere de frío y aparte que la primavera acá en esta zona no es que arranca el 21 de septiembre en los campos naturales arrancaría casi te diría un mes después 21 de octubre entonces si vos presionás mucho para irte temprano temprano después tenés un montón de vaca parida que en los campos naturales no tiene pasta entonces ese es el concepto sin tener la verdad absoluta discutimos siempre con todo el mundo pero pero es una fecha lógica del 15 de octubre en adelante está bien está bien si si después cada capo puedo hacer un manejo capaz que van que empiezan a parir los primeros días de julio y suplementa rollo y silo pero todo temprano y engorda la vaca son todos diferentes sistemas no hay una receta para todos pero a mi no me gusta irme muy temprano en esta zona donde pueden hacerlo más vale perfecto está bárbaro bien bueno sigamos entonces con la discusión esa vaca y llona le haces una sola IATF y después todo o le hacen más de una IATF en algún lado y por qué no no haces no hice alguna hace muchos años y no es que no esté bueno y que no valga la pena ves y que yo creo yo te dije me gustan las cosas sencillas y y a los productores también y a los y a los del campo ni te cuento y no y cuando sacas el numerito de rentabilidad salvo que no tengas los toros que te iré a comprar toros bueno ahí entra otra cosa si vos tenés los toros lo más rentable que hay es una IATF y toro y paga todo el circo bien cuando vos decís tengo los toros ¿cómo se manejan habitualmente los clientes de ustedes con el tema del toro para la que yo no? si si querés si querés por la insinuación pero hablemos de los toros de repasor si si los toro de repaso en varios campos porque ya también hace muchos años que vienen inseminando con esa misma línea dejábamos toritos porque tenemos la información y y bueno quedan esos toritos que se usan y andan bien y otros clientes compran a otras a otras cabañas a otros productores pero si básicamente es eso en algunos campos se hacen toritos y en otros se compra perfecto y lo que se hacen toritos se hacen toro para la que yo no tienen problema no la verdad que está bien yo soy bastante hincha en eso también me conocen demasiado conservador vos dirías cagón entonces si me imagino le das tres meses de servicio si 20 de octubre 20 de octubre 20 de enero es un promedio de la zona bastante lógico ok que que se premia habitualmente esa vacillona total digamos cuánto hay ATF y cuánto total los promedios de ATF de 15 años bueno ahora vamos mejorando pero durante muchos años fue el promedio de todo el mundo o sea 50% y hay ATF ¿no? ahora estamos un poquito mejor yo creo que también influye mucho la misma genética que va metiéndose en los rodeos y las recrías que las hemos mejorado y ahora andamos un poco más cerca del 56 55 56 ok y después terminamos con un 90 91 92 93 años normales en vaquillona y en vaca lo mismo o sea andamos en el 50 capaz un poquito más 57 58 ATF y 92 93 también promedios ok ¿cómo? a mí me estabas empezando a hablar de la vaca y ese es un punto para mí fundamental porque bueno es increíble pero mucha gente te dice que le cuesta mucho inseminar en vacas que lo ve complicado que se lo huachan los terneros que la pachamama se come el ternero ¿viste? no sé todas esas cosas ¿cómo manejan ustedes? ¿qué pedido principal? cuando vos agarras un cliente como el caso de de Hidalgo que tiene mucha cantidad de vientres o o de Santi Prado o lo que sea ¿qué cantidad de vacas les haces inseminar esos rodeos? ¿qué cantidad de rodeos? ¿y cómo manejas con el personal con la gente todos esos grupos de diseminación? ¿cómo lo vas orquestando? Sí nada nada raro nada del otro mundo nosotros hacemos una damos una vueltita ahí ahora fin de agosto primero de septiembre miramos los rodeos hacemos un corte de parición de la fecha estimada de la IATF de octubre de noviembre ¿qué significa un corte de parición? un corte de parición es decir bueno toda la que parió hasta el 20 de septiembre 15 de septiembre ponele puede entrar a la IATF fin de octubre ¿sí? porque va a tener 40 días de paridad la última o sea sí mi valor sí normalmente tenemos como están muy estabilizadas los servicios muy concentrados que es otro de los beneficios de los principales también de la IATF de la técnica vos tenés prácticamente el primer y segundo o sea el parto de la IATF 50% con el 50 y pico más el primer celo del toro tener 70 y pico 80% parido en 40 días eso es una cosa de locos bueno eso entonces es facilísimo hacer el corte de parición vos que hacés no andes con los terneros moviéndolos no andas lote y sacas las que faltan parir listo te queda lote armado de inseminación la gente de los paisanos ahí el ruso en el caso de lo de hidalgo todo el personal que trabaja te pasa que le cuesta mucho hacer esa sacada de vaca sin parir de los lotes te niegan no 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 a caballo van repuntando la vaca que está sin parir si es que aparte en los mismos lotes se agrupan las paridas que faltan parir es es una pavada sacarla o sea es fácil ojo que no manejamos lotes gigantes no hay 500 vacas ¿no? vos lo viste y tratamos de que no sean de más de 130 140 vacas bien entonces cuando hace el corte de aparición te quedaban 20 no sé 30 ahí Julián Ders de ahí también de cerquita de la garma dice che pero sacarlas al tacto bueno al tacto imagino que vos probablemente también se inventas cabeza cuerpo y cola pero que después lo que termina siendo el paisandú es haciendo la sintonía fina ¿no? si si por eso es mucho más más fácil hacerlo así que tener lotes lotecitos por todos lados por eso vos habitualmente en un campo que está medianamente ordenado ya tenés medio segmentadas las prevenencias al tacto y después lo que termina es hacer un ajuste más chico de decir bueno toda la que no parió como decir el 20 de septiembre la sacás aparte y de varios lotes que sacaste tomaste un grupo cola no vamos a tener tantos lotes exactamente así es nosotros hacemos tanto temprano y sacamos todo lo que lo que pasa después entre cabeza cuerpo y o sea tenés esa pequeña diferencia que son esos lotecitos que eran si no tenés mil lotes en el campo claro pobrezoco claro si yo creo que ahí pregunto también Facu estaba planteando cómo hacer para sacar la cola del lote de 400 500 vacas y bueno obviamente cuanto más grande el lote un poco más de trabajo si querés pero no sé si corregirme si me equivoco Jero pero lo que creo que Jero te quiso decir Facu es que vos en un campo supongamos un campo que empezas a diseminar hace varios años vos diseminaste la vaquillona todos los años hace la vaquillona 15 meses que siempre la metes bien cabeza porque la idea de la vaquillona es justamente meterla bien cabeza metiste la IATF y encima Jero te dijo mira toda la que no queda por la IATF con una insinuación a tiempo fijo el 15 de octubre bien cabeza se prende la mitad la otra mitad se te va a alzar toda de vuelta la mayoría a los 21 días si tuviste buenos toros una buena cantidad de toros te las van a agarrar un montón con la IATF y ese primer rebote tenés el 80% de tu vaquillona que es el 20, 25, 30% de tu reposición según como está el campo si eso vos lo haces todos los años y encima vas metiendo la cabeza de la vaca vos tenés una cabeza recontraíper concentrada entonces todo lo que te va quedando para cuerpo o cola que es un porcentaje menor y si encima lo vas segmentando y como dice Jero el comportamiento los animales entienden mucho a eso porque las vacas parían esa para un lado y quedan todas las que están secas para otro entonces calculo que no sé si Jero vos lo veis igual pero no termina siendo tan complicado no, no, no la pregunta que hiciste estuvo buena si le rompía las bolas a la gente del campo no, no, no al contrario lo que está bueno también de esto de lo que hablábamos cómo se compromete la gente porque lo difícil por ahí al principio es dejar que te lo demuestren pero una vez que ven cómo es el sistema ellos después en 40 días tienen parido el 80 y pico por ciento de su rodeo una cosa es atender una aparición de 90 100 días y otra cosa es que en 40 días 50 tengas parido el 90 por ciento del rodeo chau es viste muy 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 la gente lo entendió enseguida lo hacen fácil entran llevan las vacas a la manga de esteta en dos segundos hacemos los trabajos protocolos rápido en algún cliente tuyo que no te quiera inseminar las vacas a alguno les cuesta un poco más o inseminar pocas vacas pero bueno es lo que hay que hasta que te dejan ver los resultados pero bueno sí más vale hay gente que insemina solamente la vaquillona sí pero bueno lo que yo digo siempre si vos tenés 500 vacas y vas a inseminar 20 vacas y no hagas nada el de la vaquillona está bien porque bueno por la facilidad de parto barro toda la vaquillona pero si si no lo haces masivo en vaca no hagas ninguna o sea para hacer 20 vacas no tiene impacto bien en contra de mí pero no 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 gasté guita de gusto 20 vacas no va a tener impacto no lo hagas bueno eso lo sé que es una cosa que a mí me pasa muy seguido yo voy a campos grandes no, no acá se insemina hace 20 años ha inseminado un montón ¿qué inseminas? la vaquillona y queremos hacer mejoramiento genético con la vaquillona la realidad que no le haces ni la tos a un rodeo salvo que no sé que sea una cosa muy puntual de que tengas muchísima una cantidad de vaquillona es impresionante pero si no en general vamos por un ejemplo un rodeo de mil vacas que te dice vamos Santi me tenés que mejorar el rodeo y me tenés que hacer un impacto tremendo en el rodeo inseminando las vaquillonas en un rodeo que está estabilizado de mil vacas hay 200 vaquillonas al 20% de 200 vos la inseminaste va bien prende este 50% o prende este 100 de 100 que vos prende este por la inseminación destetás un 85% en 15 meses 85% destetado una vaquillona es buenísimo es demasiado es buenísimo de 85% la mitad son machos la mitad son hembras o sea tenemos 42 terneras hembras y de las 42 al próximo entorno te llega que 38 alguna vez se murió de neumonía empastada lo que fuere con 38 vaquillonas que vos lograste la inseminación querés hacer un impacto un lote de mil vacas encima vos cuando me decís Santi con qué le metemos la vaquillona yo estoy opinando un recontrapuesto lo que no quiero es tener problema aparte es fundamental muchacho y esto también es importante que lo entienda el personal cuando uno les rompe las bolas de apartar la vaca corta de aparición y para qué vamos a hacer todo esto sí, mucho más fácil de abrir la ranquera echar los toros y ir a tomar mate pero el impacto que tiene en un campo que vos le puedas inseminar la cabeza y permear el 50% de toda esa cabeza el primer día del servicio y encima hacerlo con un toro probado ultra destacado es infernal y encima la ternera que nace de esa vaca con un toro de punta que es bien cabeza y bien recreata te hace la maquillona que después llega al servicio con 300 kilos con 240 y ahí arranca el ciclo virtuoso así es no, no, no pero es así ya sé que te motivamos pero es así es así y bueno y justo hablando también que las de segundo que siempre es el cuco el cuco de la para mí el cuco de la técnica de 15 meses es preñar las de segundo porque 15 meses la preñás más o menos ahora sí no es nada del otro mundo tampoco para mí la de segundo es la categoría que sí o sí tendría que entrar en la IATF obviamente comiendo bien o sea hablemos que que es un sistema obviamente si tengo una vaquillona de 15 en un agropiro pelado o en un pelo de chancho y no no pida magia de la técnica ni de la genética ni de ahora si tenés un sistema armado esta es la categoría que sí o sí tiene que entrar en segundo en la IATF ¿por qué? por un poco lo que puse ahí y lo que decía Santi recién las de segunda son vaquillonas que están creciendo necesitan seguir comiendo bien pero son las que más les cuesta preñarse de segunda entonces haciendo la IATF la IATF es el click de ponerle el plus de genética pero acá el secreto es la inducción que le haces vos y la sacás de la Nestro lo antes posible y te permite mantener la cabeza de aparición de tu rodeo para todo el futuro ¿sí? y también te pide que usar algún torito que tenés un poquito más de potencial y es donde se ven a veces los resultados también más rápido eso es una cuestión que también mucha gente por ahí está confundida ¿no? o sea yo en el día a día escuchás todo el tiempo que te dicen no, este año no voy a enseñar porque la vaca está muy flaca y justamente es todo lo contrario cuanto más flaco y más hecho percha esté el rodeo es cuando más más se justifica que vos intervengas con tecnologías como la del uso de protocolos hormonales para ayudar a esa vaca a que posiblemente la preñarse de IATF no vaya tan buena si querés ese año no usés el resource y bajás un poco el copete y usás algo más bajo si vas a tener el 35% porque sabés que vas a tener menos pero le vas a facilitar tanto el trabajo al toro y lo que tendrás a vos en definitiva es la película final ¿no es cierto? este año tengo no sé si te lo dijimos pero el año pasado el servicio pasado en varios campos yo lo medí porque fue re complicada no tuvimos primavera prácticamente y en las vaquillonas de segundo servicio que se las veía complicadas de estado donde no se hizo nada donde no quisieron hacer nada no se tomaron las decisiones se preñó el 65% donde se tomó la decisión mismo rodeo ¿no? mismo rodeo mismo estado comiendo lo mismo donde se tomó la decisión de hacer una IATF 90% o sea entre 20 y 30 puntos de diferencia de preñez hubo si haces algo o no haces nada es una cosa de loco Che Jero para que te toques una pregunta porque si no acá hay un Gustavo que me va a cagar trompadas porque yo pregunto como 5 veces ¿a cuántos días hacer la IATF le largan los toros? a los 4 o 5 días ok ¿y se ve celo en esos primeros días? nada primero si los primeros 2 o 3 días capaz que sí pero después ya 4 te dije 4 o 5 por decir 7 no menos de 10 porque o sea no más de 10 quise decir perdón pero ahí la primera semana después de la IATF ok ¿y eso por qué? porque para que no haya dudas de preñez por toro para que quede clarito lo que es de IATF y de toro y no me gusta echarlos muy sobre el celo porque viste el torito hasta que entra en el rodeo se ubica se echa un peleadón con un otro claro si lo echas muy cuando ya están todas alzadas te perdiste algún celo seguro ¿qué porcentaje de toro le pones? el 3 3% ¿del total? o asumís que ya ponías de la mitad vos sos un genio no, no, no del total genio no hay genio no puedo hacer pero dejame que esperá que no vaya a ser que me haya ido mal el IATF y encima con un tonto me ahorraron un 1% y decían me fue mal con los toros de repaso eso es otro ¿y te gusta hacer carga por llamar de manera carga variable de toros o no? no, no, no se ponen los toros y después se sacan al final y chau listo no es que le pones y después le vas sacando toros no, no, no se van sacando si hay alguno jodido, lastimado o yo pero no se rotan los toros ¿sí? lo que sí por ahí se ponen un poco más de toros cuando hacemos inducción sin IATF ¿sí? pero bueno acá me lo explico ¿y eso? no, no vos haces una inducción en una vaca que está complicadita que yo pero ya es cola no querés gastar en semen no quieren gastar en veterinario le haces la técnica el protocolo la inducción ¿sí? sí y le pones un poco porcentaje un poco y se va a concentrar pero nada ¿me escuchás? mira justo ahí tuviste ahí un quilombo de conexión repetime lo de la inducción sí por ejemplo 100 vacas ¿sí? medias colitas de aparición ¿sí? que vos la querés sacar rápido de la Nestro para tratar de que sean más cuerpo ¿sí? entonces ponela los 30 días de parida ¿sí? le haces una inducción lo mismo estrógeno progesterona a la semana le sacas los dispositivos no las vas a inseminar ¿sí? pero a ese lote sí en vez de echarle si son 100 en vez de echarle 3 toros le echa 6 igualmente te pregunto ¿tiene sentido? porque yo pensé que cuando se hace inducción era algo más no era hacer todo el protocolo si se hace todo el protocolo en definitiva lo único que te falta es inseminarla sí 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 pero bueno por ahí son cola no quieren gastar es mucho más barato por supuesto es un cierre menos pero vos como veterinario le cobramos a menos lo mismo o sea que en definitiva que hiciste todo lo mismo o ese protocolo no 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 lo hacemos nosotros pero vos vas dos veces al campo nomás y no inseminás o sea es mucho más barato no usás frastaglandina no usás cipionato sí está bueno perfecto che bueno pasemos no me quiero hay un montón de preguntas pero no me quiero perder más o menos del hilo conclusión inseminaste la de segundo servicio algo que a mí me lo enseñaste vos de hecho como tantas otras cosas que me has enseñado amigo es el de el clásico la cuido en el segundo servicio porque es el más complicado porque pobrecita que queda bien son los campos que hacemos 15 meses ¿no? por supuesto y en el tercer servicio la regula o sea en el segundo en el segundo parto ya la prenie va a su segundo parto la mezclo con la vaca a general y palo en el tercer servicio viene el garrotazo tac garrotazo sacé el segundo servicio me fue re bien en el tercero me llevó puesto todos los campos que vos manejás manejan lotes de tercer servicio o separado sí desarrollo el otro sí 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 porque o sea no aprendimos porque somos unos genios aprendimos porque hicimos cagadas tal cual son categorías vos cuidás la de 15 cuidás la de segunda y después decís ya es vaca no y vos la ves en el campo y la ves linda pero está justita preñás el 70 entonces aprendimos a manejar ¿no pasó? sí a todo el mundo pasa pero bueno entonces hasta después del tercer servicio es vaquillones después vaca para poder manejarla bien y concentrarla bien a la vaca o sea lo que siempre nos caga son las concentraciones en la vaquillona en tercera la concentración es igual que una vaca y después no se recupera o sea en definitiva hago un repaso como para ver si estoy bien ustedes lo que hacen es ternera que se recría se recría en verdeo y pastura la ha inseminado 15 meses pare sola no se mezcla con ninguna otra se le vuelve a dar inseminación corte corte parición calculo que harás o no no sé después va a ser el grupo de segundo parto también se maneja separada pare su segundo ternero volvés a inseminarla y pare su tercer ternero cuando ya la mezclás con la vaca ahí o la mezclás antes de que para ya mezclás con vaca para parir su tercer ternero generalmente después que pare al cuarto servicio sería ya vaca ok si yo en casa bueno obviamente por ahí los clientes grandes es más fácil porque tienen una masa crítica que les justifica tener un pastoleo armado un circuito armado te pongo un ejemplo de la guagua yo no puedo tener tanta cantidad de lotes entonces lo que lo que hice es junto la de primer parto con la de segundo parto que no es lo mejor porque la de primer parto es como que la castigo un poquito pero es menos grave que meter la de segundo parto con la vaca que me hace percha después cuando vuelvo a preñar esta se va con la vaca y a esta se le agrega esta pasa a ser de secundaria con la de primaria y así voy rotando eso lo hacés en algún lado en algún lado juntamos la de segunda y tercera ¿sí? ok para para que no nos pegue el garrotazo la tercera sabemos que la de segunda la vamos a cuidar un poquito y bueno subsidiamos un poco la de tercera está bueno está pero bueno no en todo en casi todo tratamos de mantener la edad lotes por edad hay una pregunta y de paso yo creo que vos la usaste ¿cómo te fue con la progesterona insectable? hice dos o tres ensayos la verdad no medimos mucho fue todo a ojímetro pero me gustó creo que o sea los lotes se preñaron para hacer las inducciones seguramente están preguntando para IATF para hacer inducciones me parece una herramienta espectacular para IATF todavía están en estudio tenían bastantes dispersiones por ahí yo lo usé para la inducción y sin medir mucho pero creo que anduvo bien bueno una pregunta hablando de identificación y seguimiento es un tema que a mí me interesa sobremanera porque es muy fácil convencer a un a un productor de que le meta catanga inseminando mucho cuando vos le demostrás que un novillo hijo del Pathfinder tiene un engorde en su requerida de engorde del 20% más eficiente que un novillo común y que la cantidad de guita que se va a ahorrar lo que va a generar es ahí lo que muchas veces te cuesta es que ese productor que se mina lo pueda identificar y ver cómo se manejan ustedes con el tema de identificación hacen algo al nacer pesan al nacer caravanean cómo lo manejas en estos campos que son grandes tengo de todo donde me dan un poco de bola y tienen ganas y quieren ver realmente cómo es el tema que por suerte son la mayoría sí se pesa al nacer se identifican con una caravana que la caravana tiene el nombre del padre y un número para tener un registro y ese número es el que sigue toda su vida ¿sí? entonces nosotros después lo pesamos al destete y sabemos hijo de quién es cuánto pesó al nacer y cuánto pesó al destete lo mismo en cada pesada que se hace no se hace más casi mensualmente pero cada uno o dos meses entonces nos permite tener un montón de información para después tomar decisiones al futuro ok sí pero sí esto por ahí es lo más difícil de implementar pero cuando es como todo la metodología una vez que ya es así ya es así ¿qué es lo más difícil de comenzar? ¿qué es lo más difícil de comenzar? ¿es el patrón o el encargo del empleado? un mix está bien sí un mix pero bueno cuando la verdad que es impresionante como facilita por ahí tomar decisiones cuando están identificados los animales tal cual sí bueno yo lo que le digo a mucha gente es si vos no podés medir y no podés identificar por ende no podés medir por lo menos no lo hagas pero confía en los que lo han hecho o si querés un año hacer un grupo testigo y una vez que lo viste después no te hace falta por ahí comprobarlo todos los años para mí encantado que midan porque obviamente a mí muchas veces me dicen ¿quién es el trastornado que gasta no sé 15 dólares en una pascuela a nivel comercial y yo digo mira el mismo trastornado que gasta 170 dólares en una bolsa de cal de última tecnología es una cuestión de números si vos le demostrás a un empresario que invirtiendo 10 va a cosechar 20 vos sabés que después es una decisión financiera una decisión pero que económicamente hablando ninguno de los que manejan campos son sonsos por algo están bastante a ninguno le gusta gastar gastar guita del pedo hablando mal lo que pasa si tenés que demostrar que lo que invierte vuelve y vuelve o sea pero bueno hay que si no medís es imposible si no medís nada es puro biribiri como jodemos nosotros pero con el biribiri nada dura poquito la cosa ahora vos va a tener ¿cómo es la cadena forrajera? porque ahí hablamos hasta ahora de lo que era la recría y la vaquillona o la vaca si querés decirle como me dice mi amigo Luis Michelli ya no es vaquillona ya es vaca porque él me la quiere sacar para el vacío y yo le quiero dar un poquito más atención pero ¿cómo es después la cadena forrajera con la vaca ya adulta? hablemos de vaca de más de tres partos ¿cómo la manejan y cómo es la cadena forrajera? puedo intentar compartir un video pero no sé cómo no va a ir con la conexión porque venimos con el curso la vaca se maneja tienen todos sus circuitos debajo o sea ya la vaca adulta no ve más un verdeo no ve más salvo cuestiones puntuales que se pase un verdeo que justo esté en ese pero los circuitos forrajero que se arman es sobrebajo en primavera ¿no? por supuesto ahora en parición parición y primavera sobrebajos los bajos son agropiro festuca algunos de pelo de chancho pero bueno bajos naturales y después pasan el verano muchas veces sobre algún sorgo forrajero ¿sí? que para nuestra zona los veranos a veces son muy duros muy secos y te quedas sin nada que ahí es un tema que tenemos que seguir trabajando porque muchas veces tenemos un ternero que pesa 170 kilos 180 en diciembre ¿sí? y lo pesas y si no tenés un sorgo o un algo para que coman durante el verano lo pesas en marzo y pesa 180 kilos sí, sí los de vaquillona se destrozan si la vaquillona no come nada en el verano se destrozan y también los sorgos de solos muchas veces o pastoreamos o quedan diferidos para después que se hace el tacto y el destete donde concentramos la vaca en esos sorgos que la verdad que es una herramienta espectacular y muchas veces esa misma vaca después pasa a otro rastrojo de maíz o rastrojo de girasol o rastrojo de soja o rastrojean hasta el parto arrancan a parir que vuelven a los bajos que están descansados desde marzo con el marzo a abril quedan los bajos libres hasta ahora que entra la vaca a parir vos viste cómo estaban los bajos salvo ese es el único campo que estaban más o menos buenas en otros están arrasados tenemos un problema muy grado de bajos este año pasa que el año pasado a ustedes ¿cuánto les llovió? llovió 400 y pico de milímetros que es la mitad de la media y muy mal distribuidos voy a tratar de compartir un video espero no se corte el audio pero este video lo que quiero mostrar es cómo está el estado de la vaca después de un año malo en el campo este de Hidalgo que estuvimos ayer en un bajo la que estamos recorriendo arrancando a parir una vaca que si no estoy equivocado de lo que me comentaba José María había estado muy mal estado y ahora se había recuperado bastante había estado un rastrojo de soja y ahora se están en todos los bajos que estaban los bajos con los justitos como se ve en el video no sé si se está viendo en el video que cuando me hicieron de comenzar tenía maleta pero ese es el estado de la vaca que vimos ayer arrancando a parir esto es un poco también lo que vos decías que si la hacías parir en junio te quedaba recontralargo ahora hasta que sea la primavera si imagínate esos bajos que ese es de los mejores que vimos el resto como están y se acorda el audio queda medio robotizado pero ahí va vos mantéle y para nosotros esta vaca está en un estado te lo decíamos que no es normal el estado de esta vaca está gorda para nosotros si la vaca normalmente entra con un punto menos que eso o un punto y medio menos lo pasa sobre un rastrojo de soja la vaca destetada se acomoda muy bien y por suerte porque van a parir sobre esos bajos que están esperando la primavera van a tener que usar sus reservas corporales por claro si 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 hubieran estado un punto menos o sea a estas vacas le hicimos tacto en enero y metía miedo porque estaban flacas flacas porque decidimos habíamos inseminado clasificamos lo que era de IATF si y y estaba y estaba muy muy complicado el campo este en ese campo yo vi un 300 milímetros entonces por lo menos ya sacamos lo que estaba lo que estaba vacío a la ecografía de enero y lo destetamos y le dimos 20 días de de toros sin ternero para ver si si le acomodábamos un poco y se prendieron se acomodaron pero fue una estrategia puntual una estrategia puntual en ese campo que estaba arrasado si la verdad se la vio muy bien se la vio muy bien se la han hecho bien los deberes hay alguien me pregunta ¿cuál es la vida media que tienen las vacas de los rodeados de ustedes más o menos habitualmente? de 10 años mínimo lo que pasa bueno en muchos muchos campos van vendiendo vientres como la vaquillona te empuja te trae si no alquilas otro campo tenés que vender algo y bueno muchas veces se va seleccionando la vaca se va sacando la vaca más vieja más fea más cosas entonces los rodeos generalmente no son viejos pero Juan Adolfo por ejemplo vende vaca de 10 años todos los años unas vacas espectacular que les sacas 3, 4 términos más y hablándole un poco al paisandú que tenemos varios paisanos mirando ¿qué le pedís vos como asesor veterinario y del campo que hagan durante la aparición ¿qué se le pide? ¿le piden algo? ¿simplemente capan una cera o desinfectar el ombligo? posiblemente tal cual un poco toda la charla de marquitos de la otra vez el cuidado de los tener a hacer pero no salvo los que identifican sí que pesen bien y que identifiquen bien está bueno y informar en muchos campos informan para también tener una idea de la asistencia de los partos si fue una asistencia leve si fue una asistencia más forzada pero nada mucho más que eso bien y bueno si querés para ir medio redondeando que ya estamos con una hora y veinte la verdad que buenísima la cantidad de gente que está conectada no solamente al Zoom sino también a YouTube y a Facebook y hay gente mirando también de Chile de Paraguay de Uruguay de gente de todos lados no me digas más que me voy no te caes pajarito para dejarlo nuevo sí vayamos un poco al tema de los machos de los novillos que es algo que digamos ayer por lo menos me quedé muy impactado yo qué es lo que cómo manejan los novillos qué tirajes logran y cuál ha sido el resultado en campos donde han estado invirtiendo en genética en cuanto a los crecimientos a los tiempos de terminación y los quilajes de terminación sí para hacer un pantallazo general de todo tengo video para compartir pero voy a esperar que hables un poco porque se corta lo que logramos en campos donde se ha invertido fuerte no solamente genética genética sanidad personal bueno todo alimentación donde se el tema de este tener objetivos claros a dónde querés ir sentarte pensarlo diagramarlo y obviamente a mediano y largo plazo magia no existe sí sí es así es aburrida la ganadería pero es así en mucho no vendíamos por ahí novillos más livianos sí otra genética otra cosa 370 380 teníamos venderlo pues ya se ponían como pipa y después era pura grasa entonces pensando en nuestros recursos forrajero y que nosotros no queríamos cambiar que sean a pasto porque es lo más rentable para la zona nuestra entonces dijimos bueno vamos a tratar de llegar a 420 430 pero sin bandearnos con la vaca sí con la altura de la vaca con el peso maduro de la vaca bueno es nerdo pero lo logramos o sea hoy estamos cargando ese tipo de novillo y la vaca la vaca tenía una vaquita muy chiquita también que la logramos estabilizar en el peso que nosotros queríamos en la altura que nosotros queríamos y bueno ahí vamos ¿qué pesa hoy la vaca de tus clientes comerciales más o menos en un estado no gorda gorda reventada de gorda sino si querés gorda de financiero cuando sale vacía 450 ok 440 450 gorda 480 500 ese novillo que ustedes tratan o apuntan de 420 en qué momento empieza a salir la cabeza de ese novillo o sea vos detectaste en marzo con 200 200 kilos 220 más o menos 220 de vaca promedio y 200 promedio de vaquillones ok en qué momento empieza a salir la cabeza del destete y de esos destetes muchas veces si fuera porque están listos ya en octubre noviembre tenés para cargar pero a veces si el financiero lo pide obviamente chau afuera pero si vemos que hay pasto como están a pasto en pasturas de alfalfa espectaculares que meten 900 un kilo un kilo cien por día lo estiramos lo estiramos y aguantamos hasta pero normalmente la cabeza ya yo te diría de fin de octubre de hecho yo ayer vi novillos que a mi financiero yo tan recontragordo si eso estaban muy buenos la verdad que esa cabeza estaba impresionante voy a intentar compartir y bueno para ahí se corta un poquito pero traten de imaginárselo lo que le voy a mostrar son como estaban los novillos de recría a pasto cabeza ayer siendo 5 de agosto o sea los más grandes el que nació primero el año pasado hoy tiene un año y para mi había novillos que ya estaban terminados para salir con un nuevo ventilaje acaba el video esto se nos olvidó algo también ayer hijo de que era vieja Jero era Pathfinder esto es Pathfinder la mayoría es Pathfinder bueno ahí voy a practicar un poquito el video pero Pathfinder es un hijo de resource que se usó muchísimo y la verdad que ayer nos cansamos de ver y eso que ustedes sacan mucho de esto sacan para todos ¿no Jero? o sea hay mucho de esto que no está acá que debería estar acá pero que están en el lote de los toros claro sí, sí, sí y te diría que sí toda la cabeza estona ahí dejo correr el video mirá lo que eran los novillos ayer siendo principio de agosto y había o sea era un lote grande ¿no? no estaban pesados creo nadie se animaba a decir el peso pero la verdad que para mí había novillos que estaban pesando alrededor de 300 kilos los 300-320 kilos sí coincidíamos ninguno se animaba pero porque habían quedado del otro lado del campo donde está la balanza no se había empezado estos ahora pero sí tienen que andar ahí tenemos que hacer una promoción con la gala que tiene que poner una balanza por el campo no sé si se sigue a ver muchachos más o menos el tipo de novillo pero esto fue ayer estaba llovinando justo llovía llovieron 10 milímetros acá en la Madrid el novillo pero también me pasó y aprovecho para contar lo que está en línea hace unos 15-20 días fui al campo de Raúl Maestre y de Mercedes Ortiz-Bertné en San Rafael ahí en Bolívar en Paula y ya cargaron dos jaulas de novillo lo que va del año con 370 kilos neto y tenían para sacar otros 200 yo le preguntaba al encargado si habitualmente salían en esta época al CAI y CAI me decía no habitualmente salían siempre esto es una cosa de locos están inseminando masivamente el 100% del rodeo con todos hiperprobables mirá si no se paga el circo bueno ya que estamos acá contando un poquito lo de los toros cuál es el criterio para dejarse los toros había una pregunta dando vuelta si castran grandes si castran cuchillos castran a goma castran un acer contad un poco la castración y después comparto el video de los toros y me conto un poco de cómo hacen todos dale todo lo que es general se capa al nacer todo lo que no fue inseminado se capa al nacer y todo lo que fue de inseminación queda identificado queda entero hasta esta fecha que al año los clasifico fenotípicamente por los datos por los pesajes y por el miedo a la circunferencia escrotal y ahí ya identificamos el torito que quedaría de año que nosotros lo usamos al año a los toritos y el resto a esos se le pone la goma y van para novedades vos decís le medí los huevos que le pedís de circunferencia escrotal o de tono o de huevo a un torito de un año 30 30 de circunferencia escrotal 29-30 y con buen tono testicular y buen desarrollo ¿sí? por eso los toritos que veías vos de dos años ayer que te decías que buenas bolas y porque si tienen 30 al año sí me llamó atención la verdad unos huevos como un circo escuchá y no es que le quiera hacer publicidad a la Yanny pero ¿cómo te ha ido con la goma? Mestele pobre Yanny pobre Yanny que le toca como le ha ido con la goma de Hidalgo con la goma de Caligrate no es bárbaro la verdad que fue un un antes y un después de la gomita porque antes cuando había que escapar capaz que 150 tonitos 200 entre los que se morían y el caos de escapar y cosas que yo era todo un tema y ahora los hacen en un rato y no se muere ninguno y nada practiquísimo yo pensé que los dejaban para México no los escapaban no se escapaban si 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 no por eso ¿sabes qué? le pueden hacer un monumento a Johnny voy a compartir el video si te parece el video de los toritos que vimos ayer porque bueno ahí otra de las cosas que terminó pasando estos son toritos que Hidalgo vende o sea son los que te sobran inclusive pero para que vean el tipo de toro que también se hace con un rodeo que es comercial digamos espero que se llegue a ver porque me voy a esperar a que se cargue un poco el video antes de reproducirlo ¿qué cantidad de toros venden ahí no diga algo más o menos? alrededor de 100 100 toros mierda sí y en todos los campos hacen venden toros o en los otros campos que trabajan ustedes no sé en los de bueno en la fontaine obviamente sí porque es cabaña claro en los campos que vas vos todos hacen no en algunos por ahí dejan algún torito de inseminación para usarlo en vacas de repaso en vacas no en maquillones pero no no en todas es más yo no soy de lo más fanático de dejar toro por dejar no tenés que tener cierta información cierto seguimiento si no no vale la pena y eso es un lástima justamente si lo mismo que aplicamos un concepto para la inseminación es lo mismo que lo hace con los toros la gente se tienta mucho a dejar sus toros pero la realidad es que habiendo cabañas que tienen mediciones que tienen pruebas genómicas que tienen información de las madres todo es una lástima no sé a mí todo el tiempo me pasa que mucha gente se quiere convencer de inseminar para dejarse los toros y yo poco los reto pero bueno hay casos particulares y casos particulares sí sí yo creo que no es el fundamento de inseminar tu rodeo dejarte toros pero bueno obviamente después de 10-15 años de inseminar de tomar datos de medir de cosas de yo por ahí estás mejor que en algunas otras que compras acá Arturo Mesisian colega también te pregunta si vacunas contra tétanos cuando metes la Calicrate no no lo hemos hecho habría que hacerlo creo que habría que hacerlo pero pero no no lo hemos hecho bien bueno y vamos si querés al último en Frutilla con esto ya te libero vos y toda la gente y yo me voy a ver si Alfonsín usted en la casa de Raulito me pidió que me ponga bien centrado para que haga el cuadro de la foto que sacó él cuando estuvo me está haciendo un bife de chorizo y dije no un ojo de bife no me lo vas a secar Raulito ah te hace asado te hace asado sí y sí porque fui a visitar a unos clientes de ahí de la zona de casos que no producen carne contame este experimento que estás haciendo o que están haciendo de inseminar vacillones de nueve meses diez meses qué carajos se les pasa por la cabeza para empezar si estás perdotudeces siempre jodíamos con Fran y con José María que veíamos que las terneras que se preñaban al pie de la madre con algún toro por supuesto de robo después parían bien generalmente no hay despelote entonces y bueno acá es uno de los campos que hace un montón de años que se hace 15 meses entonces empezamos a decir tenemos que hacer algo con la vacillona antes o sea que lo que se hace normalmente sería un servicio de otoño con una vacillona de 20 meses para que para a los dos años y pico y destete a los tres y la destetan y entra seca a segundo servicio es el seguimiento del servicio de otoño de vaquillona nosotros adelantarnos un año ¿sí? sí ese es el fundamento es una prueba vamos a ver que sale entonces sí dijimos bueno vamos a ver este año que están buenas que están lindas vamos a sacar unas 50 60 70 80 las que estuvieran bien las inseminamos no le echamos toro ¿sí? para que después el que las tenga que cuidar tampoco tenga dos parisiones al año de vaquillona nada van a parir las inseminadas y se corta chau bueno todavía no le hice le hice un preservicio por supuesto el 80% estaba cíclica en condiciones ¿qué pesaría? bueno no sé si las pesaste pero a tu ojo ¿qué pesaría? 260 calculo yo entre 250 y 260 bien y nada tengo una ansiedad para hacer la ecografía ahora pero si estaban cíclicas y estaban 260 sí pero las inseminé con efectos que es medio agarro sí bueno es lo que hay escuchá y esa vaquillona te va a parir el año que viene vos la inseminaste en julio sí fin de julio la idea por eso el año que viene si sale bien es hacerlo un mes antes junio parto de marzo claro entonces nosotros para destetar un ternero fin de septiembre que ya vamos a tener una pasturita ¿sí? para no tener que darle ni suplemento ni corral ni nada un ternerito ya de 6-7 meses que se desteta a campo en la alfalfa espectacular y esa entra a la IATF otra vez seca básicamente lo que vos querés lo que ustedes quieren lograr es el gran beneficio que tienen los tipos que hacen 18 meses que entoran digamos un año y medio lo lindo del tipo que hace 18 meses para mí más que que no tengan problema del parto más que es que te meten después de todos los años una vaquillona de segundo servicio destetada que se preña así de la pastura que se preña bien bien ustedes lo que quieren lograr es la de 15 es lo mismo pero sin perder un año al pedo claro exacto que llegue a escuchar el papá de Ori Soto se me acuerdan que le decía 15 meses eso es una pelotudez querido bueno esta es una recontra pero bueno vamos a empezar a mí me llamaron varios para preguntarme yo lo que le decía es que al momento de pensar si lo quieren probar esto o no porque obviamente hay muchos que se tientan vos imagínate que yo tengo muchos clientes que se recría corral claro sí sí pesan pesan hoy 350 kilos el tema es que te va a parir una vaquillona de 15 en la peor época del año o sea tenés que hacerle pasto de invierno que es lo que en muchas zonas nos cuesta sí y nosotros casi como el fuerte nuestros los verdeos por eso esto es una experiencia que vamos a sacar los números vamos a ver cuánto nos cuesta tenerla cuánto pasto demás hay que hacerle bueno recién empezamos pero estamos tomando todos los numeritos y los datos para tener un número a ver si vale la pena o no volvemos a lo mismo midiendo si lo está haciendo con José María número para ver cuánto más pasto comieron cuánto más se premió cuánto menos se premió pero en definitiva y no hiciste repaso de toros porque no querías hacerle tan laxa la temporada de parto y para asegurarte el parto no a los partos no le tenía miedo a la distancia pero la idea es que los que la tengan que atender no tengan dos pariciones de 15 meses anual nada tengan 15 días de parto de la IATF chau bien voy a probar mientras hablamos de compartir el video de esas terneras porque no puedo decir ni vaquillanas disculpame que no tengo que decir terneras que son hoy 10 meses 11 meses no sé se inseminaron ya hace un mes así que son son terneras que en realidad la grande yo ayer no mucha vaca parida con lo cual no está alargando por eso tienen 10 meses y medio ponele la diseminación es un mes 11 si no 15 días 20 a ver el 23 me parece de julio que la hicimos bueno hace 15 días si para que ponga pausa que tracen el mesito y ahí voy este es el video de las terneras que inseminaron con 10 meses hace 20 días en la madrid a pasto sin corral sin gano los monstruos espero que esté viendo el video pero bueno esas son las terneras que no se pesaron porque no había balanza pero que a ojo de Jero Gaud pesarían 260 250 más o menos si muchas veces hemos llegado con esta vaquillona así en octubre o sea tuvimos un un otoño espectacular también la cual si que nos llevó a ver si podíamos hacer esto dejo el video sin hablar mucho porque vale el video y la voz debe estar haciendo bastante robótica seguramente ahí está bueno no sé Jero me olvidé algo de preguntarte creo que vos querías decir los toros que habías utilizado por lo menos vi que la presentación estaba no sé Pancho si querés poner la filmina esa que Jero quería decir los toros que usó porque la verdad esto no es porque están en línea varios de tus asesorados o clientes pero te lo digo yo voy a muchos campos donde tienen super asesores genéticos voy a campos donde me dicen no no acá está viniendo y está de apellido noble a elegirme las vacas no ahora contratamos a tal genetista y no es por desmerecer el trabajo de esos genetistas pero muchas veces me parece que hay gente que le gusta comprar cartón pintado lo loco para decirlo de una manera suave y hay tipos como vamos por ejemplo de los Hidalgo que los hemos nombrado tantos hoy pero puedo hablar también de La Fontaine y puedo hablar también de los Prado y puedo hablar también de los Zabalía y de un montón de gente que son productores comerciales que mucha gente no los conoce y por ahí usaron 3.000 4.000 dosis de toros como Final Answer toros como Bismarck hoy Effective es un toro que ¿cuándo empezaste a usar vos Gero? en el 14 creo por ahí con Gero siempre jodemos porque Sun Effective dice Gero y y es así pues un toro que tiene capacidad de parto tremenda y hoy te diría que posiblemente una de las cabañas o uno de los asesores genéticos más influyentes más importantes del pey en Argentina para decirme que quería usar tu toro que está agotado ahora no lo digas el Justify y el Effective y yo pensaba que todos estos tipos han usado otros toros a mansalva y ayer 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 me dejaste con la boca abierta con el Pathfinder por ejemplo que es un toro que unijo el resource que yo todavía no lo usé mucho porque estaba esperando a ver crías y vos ya usaste a mansalva y hoy tenés la suerte de que tipo como Fran va a tener no sé 300 hijas del Pathfinder en el rodeo y así lo mismo podría seguir nombrando así que la verdad que a veces no hace falta los nombres más nobles para usar la mejor genética del mundo así que súper súper felicitaciones y a los que están en línea agradezcan tener un tipo como Jero que todos los años se capacita va a Estados Unidos trata de informar y está muy y es muy exigente con los números al punto de que muchas veces me pregunta a mí yo creo que me pregunta porque soy amigo para prevenchar las bolas después siempre hace siempre hace lo que se le canta las pelotas a él eso está claro no, no, no tenemos buenas buenas discusiones intercambios intercambios vos después se le canta y yo después veo lo que se me canta claro a eso también Mauro Benotti que vaya para el interior de Córdoba que te está esperando para que vayas a dar una mano por allá escuchá Jero contar brevemente más allá de todo el concepto de usar toros probados que ya creo que quedó claro específicamente cuando vos elegís un toro para vacas porque el de vacaciones obviamente que imagino pero que que depths le mirás o que información o que tenés en cuenta al momento de decir bueno este año voy a meter el Pathfinder o voy a meter el el Certified o el Resource si como ya sabés y te lo digo muchas veces no creo en la magia si no quiero inventar la pólvora yo para eso está la gente que lo hace bien entonces los caballeros que hacen las cosas bien los investigadores que hacen los protocolos para que los usemos los veterinarios como yo yo no me voy a poner a inventar un protocolo uso el que funciona el que sirve y el que es más barato para mi cliente y dejá los genios que se dedican a eso y chau listo con los toros exactamente lo mismo depende cada rodeo por supuesto pero básicamente miro miro todos los caracteres porque soy medio fanático pero el toro perfecto no existe que tenga todos los depths que uno quiere pero miro por supuesto mucho el fenotipo y y después que defino que me gusta el toro miro peso al nacer facilidad de parto peso al destete peso al año circunferencia escrotal le doy bastante pelota salvo algunas que transas un poquito pero si es mala 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 no lo uso le doy mucha bola a la altura madura de las hijas a la fertilidad de las hijas circunferencia escrotal no te está refiriendo a lo que el toro mide sino a su depo no 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 al depo si si estaba hablando de los depths los depths que miro si si y te diría que no sé si me olvido de un carácter de los importantes pero eso sería docilidad miro no docilidad miro bastante también porque después los que vamos a la manga somos nosotros los que tienen que poner el cuerpito son ustedes si y me parece nada más pero si lo que hagamos siempre no quieran inventar la polvo hay gente que ya la hizo hagamos las cosas que funcionan bien práctica sencilla respetible todos los años que la gente del campo no sea un dolor de cabeza que venga el veterinario a querer inventar no sé qué nada ese sería medio como el resumen ahí preguntan ahí preguntan si le das bola a la altura o al frame de los toros y eso eso lo aprendí gracias a vos que hoy me tiraste unas flores no obviamente tenía toda la escuela y la enseñanza y todo el frame del coso de yo y desde que fui la primera vez a Estados Unidos le preguntabas qué frame era y no tenía ni idea le dicen frame no qué cómo lo importante es la altura madura de lo que transmite a sus hijos y todo eso que ya no el frame ya no le doy más pelota o sea no voy a elegir un toro porque si dice frame 7 obviamente ni lo miro pero entre a mí me gusta un toro de frame 4 4 y medio ahí no más de eso para los radios comerciales que creo que es lo que estamos pero no no es un dato que me define la elección el frame perfecto bueno te espero te agradezco muchísimo por la charla te agradezco muchísimo por la confianza por todo lo que nos has dado un abrazo enorme también a tu viejo que es un otro genio un saludo al gran Juan también que hoy no me podía conectar cuando estabas arrancando el maestro de los maestros y bueno y te espero también la semana que viene que tenemos al genio Darío Colombato que es un tipo bárbaro también con las viejas últimas novedades el manejo de rodeo de cría la parte nutricional un monstruo un capo muy divertido así que calculo que va a estar muy bueno la semana que viene y bueno agradecer a todos los que estuvieron del otro lado te han mandado saludos un montón de gente Julito Carriaga te manda saludos gracias por acompañarnos feliz día para todos y bueno nos vemos la semana que viene y Julio gracias por como siempre muchas gracias por todo abrazo para todos así chiquita dejaste la descociste amigo bueno espero haber sido claro no es lo mío los micrófonos y las cámaras pero bueno quedate bien tranquilo que la descociste papá abrazo grande chau gracias por lo tuyo gracias saludos chau 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 chau